¿Qué es la poética literaria de Shakespeare? O sea, es un Ricardo Tercero que busca encontrar lugares diversos de comunicación con personas distintas que están a partir de butacas, a partir de lugares más visuales, a partir de los subtítulos, a partir de ímpetos sonoros. Y en tercer lugar, es un Ricardo Tercero muy político en la medida que afirmamos la representatividad de una comunidad en Sena. Y por otro, porque afirmamos la urgencia de sermos más atentos a la vida, como decía Magda, sermos más atentos a los otros, y no tanto a lo poder que podemos tener para construir una cosa para los otros, que para mí son cosas muy distintas. Entonces, es un Ricardo Tercero político, poético y asesino. Por un lado, continuar trabajando sobre un lugar más artístico y trayendo una lengua, que es una lengua muy física, estamos redescubriendo de alguna manera el lugar de lo performer en el momento performativo. Y por otro, trabajar muy implicadamente con la idea de representatividad. O sea, un artista sordo es una persona, un artista también es sordo y tiene que tener su lugar de expresión, de su cultura, de su lengua. Entonces, esto para nosotros es muy importante. Y hacemos esto con lengua de signos, como podemos hacer de otra manera cualquier. Pero trabajando con artistas sordos a tanto tiempo, nos hace sentido, por un lado artísticamente y por otro políticamente, que la lengua de signos empiece a ganar un lugar de destaque mucho mayor que ha tenido hasta ahora.